Tercera fiesta de las flores en Cochabamba, 2 y 13 de noviembre en el Paseo del Prado. Te esperamos con la mejor y mayor variedad de flores. Participan más de 40 organizaciones de floricultores de todo el departamento. El Gobierno de la Ciudad de Cochabamba, apoyando los sectores productivos de nuestra ciudad. Organizan Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Cultura de la Alcaldía. Cochabamba, Gobierno de la Ciudad. José María Leyes, un alcalde para todos.